Hola, ¿cómo estás? Otra vez te estamos saludando hoy para presentarte una nueva forma de comunicación con esto que es el C5 de la Ciudad de México. Estamos poniendo a tu disposición el uso de la tecnología para que te comuniques con nosotros a través de una aplicación. Hay una aplicación que es de uso común, es una aplicación gratuita que se llama Zelo. Es esta aplicación que tiene este símbolo, se escribe Z-E-L-L-O. Esta aplicación, que te reitero, es una aplicación gratuita que está en App Store y que está también en Android, te sirve para lo siguiente. A partir de hoy hemos colocado un canal que le llamamos Alerta C5, que te va a permitir tener comunicación con nosotros, Alerta C5 CDMX, con este centro de monitoreo, con este centro aquí de comunicación. lo único que tendrás que hacer es descargar la aplicación, después buscar tu registro, establecer lo que te pida la aplicación para que quedes registrado como un usuario oficial y buscar dentro de los canales, dentro de las formas de comunicación que tiene, escribes Alerta C5 CDMX, eso es lo que tienes que escribir cuando hagas la búsqueda de canal y te agregas. En el momento que te agregues, tú vas a poder tener comunicación directa con este centro de comunicación C5, a través de un mecanismo que funciona como un radiocomunicador. Te vamos a mostrar cómo funciona en una prueba directa. Aquí tienen la aplicación, puedes verlo, eso es lo que va a aparecer en tu pantalla y cuando tú oprimes ahí, vas a tener una comunicación con el C5. C5, buenas tardes, esta es una prueba. Muy buenas tardes, por parte de C5, estoy en México, se le escucha fuerte y claro, estamos para servirle. Aquí está llegando la posición y aquí está llegando la comunicación. Es así como te vas a poder comunicar a partir de hoy también al C5, no a través de una marcación de teléfono, no tienes que recordar de ningún número, simplemente entras a tu aplicación, así como estoy entrando, mira, ahí está la aplicación, la oprimes, entras a la aplicación, oprimes aquí y de inmediato tienes comunicación con alguien que te va a atender en este centro de respuesta. 24 horas, 365 días, comunicación directa de la ciudadanía con el C5 de la Ciudad de México. Utilízalo, utilízalo. Alerta C5, CDMX, es para ti una nueva forma de comunicación con nosotros para que nos hagas reporte si necesitas una ambulancia, si necesitas a los bomberos, si necesitas que haya una patrulla por algún hecho delictivo, si eres testigo de algo que está sucediendo en la ciudad y se requiere que haya intervención, comunícate con nosotros. Aquí estamos para atenderte, aquí puedes ver cómo el compañero tiene precisamente el despliegue de esta aplicación que hoy estamos poniéndote a la disposición. Una forma más de comunicarte de manera segura con tu C5, con el C5 de la Ciudad de México. Muchas gracias, me acompaña el director general del centro del C5 y desde aquí te saludamos hoy. Muchas gracias, que tengas buen estar.